A ver que les parece esta Que ya no estas Dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó Que ya no estas Dijo esta lágrima que mi mejilla humedeció Que ya no estas Dijo la rosa triste y seca que esta en el jardín Que ya no estas Que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin Que ya no estas Que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estas Que ya no estas Con ironía dijo el recuerdo que dejaste en mi Que ya no estas Pero te puedo acariciar dijo el recuerdo Que ya no estas Que ya no estas Y una esperanza que es mi amiga me invita a soñar Que volveras Que ya no estas Pero la triste realidad me dice que no estas Que ya no estas Que me has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado Que me ha dejado solo triste y sin tu querer Que ya no estas Que ya no estas Que ya no estas Que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad, que ya no está